Pues aquí puede haber cosas de artesanía, alimentación, cosas hechas a mano, todo eso. ¿Y cuál crees que es el objetivo de montar este tipo de actividades? Pues como revivir los de antepasados y todo eso. Pues la verdad que sí, porque a la gente también le gusta y está bonito, está chulo y la gente viene mucho a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A que no ha pasado nada de nada?